Dices go, 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 y yo no, 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 dices estoy aquí, yo no me voy, 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 digo Aaron, no, dices camina en fe, aún no lo entiendes, yo tus pasos guiaré. ¿Qué tal amigos? Soy Annalie y quiero invitarlos para Viva Las Tardes todos los lunes a las 8 de la noche con esta hermosa mujer. Muchas gracias y ahí nos vemos a las 8 de la noche, ya saben, con Annalie. Un programa especial, no te lo pierdas. Bye, bye.